¡Vamos muchachos! ¡Vamos a la fiesta de Jalos! ¡Puras muchachas lindas, sí señor! Siempre esperas por mí, Virgen de la Asunción Por eso me encuentro aquí, Jalos de mi corazón Tierra que me vio nacer, lugar de mujeres bellas De cielo lleno de estrellas y tequila pa' beber Santo, tenemos uno, pa' muestras con un botón Carnaval como ninguno, orgullo de esta región Agosto espero con ansias, y muchas son las ganancias que me auguran la razón Pues valen más que los pesos, la fiesta y la diversión Por eso te canto Jalos, Jalos de mi corazón Llévame siempre contigo, que te he llevado conmigo Virgen de la Asunción